Hoy lo más importante y lo que nos había pedido el Proc era el fútbol, parece que lo jugó bien. Fumas es un gran rival, es el primer lugar de la liga, pero parece que hoy hicimos todos los merecimientos para ganarles. Y siempre los partidos son buenos, porque hacen a cabo el paro de fecha y ayuda a no perder el ritmo, ¿no? Sí, por supuesto, aunque no estamos jugadores importantes para nosotros como para ellos. El fútbol, eso fue bueno. Y también poder convivir con la gente, con nuestra gente que nos está haciendo. ¿Su meta final sueña con la liga? Aparte de que sabemos que tienen problemas del defensor. Nosotros lo más importante es mantener el equipo en primera división. Y si después viene una liga, sería un regalo al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo, para aguantar los momentos bravos que hemos tenido. ¿Qué parece el debut de Osorio en el pasado partido? Bien, hay que darle tiempo. Sé que es posible que un entrenador en un partido pueda ponerse serio. Pero es un equipo que tiene todo el apoyo, toda la sabiencia para poder llevar a México al Mundial y hacer un buen partido. El martes se viene un partido complicado saliendo de Honduras. Perdidos, vamos a ver. ¿No más comprometidos todavía? Todos los partidos son muy difíciles y muy diferentes. Ojalá México pueda hacer un buen partido. Lo que se permita por la cancha, por todos los factores que sabemos. Pero hay mucha calidad en el equipo. ¿Y la personal? ¿Y la selección? ¿Y la selección? Todos. Hoy, mañana, el pasado mañana, todo señamos con la selección. Tiene que trabajar para ello. Así que, de primera manera, si está bien con tu equipo. Trabajar y esperar a poco. Pero yo creo que, en general, lo más importante es haber tenido la actividad. Y yo creo que el propio se queda contento, ¿no? Al menos que él tenga otra visión. Pero yo creo que el equipo hizo bien las cosas. Tanto ofensiva, defensivamente. En el fútbol, siempre lo dije a su momento, hay cosas para mejorar. Pero yo creo que lo más importante es haber tenido la actividad. Y gracias a Dios, aparte de tener la actividad, se gana. Y eso te permite estar al 100 para pensar bien Veracruz. Hablando de este partido, ¿saben quién se juega? Es importantísimo, ¿no? Ya que están en Liguilla, pero también tienen los problemas del centro. ¿Qué es más importante en este momento para ustedes? Lo importante es ganar, ¿no? En el fútbol hay que ganar. Por consecuencia, si ganas el sábado, y una combinación de resultados, te va a permitir estar en Liguilla. Eso va atrás, o va a traer atrás, o jala atrás, o redondea, como le quieran llamar, un torneo de 6 puntos, que también es muy bueno para la parte porcentual. O sea que aquí, hoy en día, lo primordial es ganar el próximo sábado. No va a ser fácil, obviamente. Va a ser un juego muy complicado. Muy, muy difícil. Va a ser un partido muy cerrado, creo yo. Pero estamos en casa. Vamos a prepararnos bien. Ahora vamos a viajar, llegar mañana. Prepararnos a partir de mañana, pensando simplemente en Veracruz. No hay otra cosa más que Veracruz. Y de qué manera hay que jugar. Pero, vuelvo a repetirlo. Lo importante es ganar. Ya después, tío, de ganar, se van a derivar muchas cadenas que te van a permitir poder estar, o posiblemente en una Liguilla, y a su vez te va a permitir alejarte un poco más del descenso. Carlos, este partido con Veracruz es como una Liguilla ya para el Perú, ¿no? Más allá de pensar en una Liguilla, no podemos pensar en una Liguilla, o que sea como una Liguilla, porque no lo estamos. Esa es la realidad. Hay que ganar, hay que jugar, hay que prepararnos. Y hay que jugarle y respetar al Veracruz, porque no es cualquier equipo. Veracruz está muy bien dirigido, muy buenos jugadores, y creo que fuera de casa han sido más peligrosos que de local. Sin embargo, vamos a respetarlo. Vamos a ocuparnos nosotros de cómo vamos a trabajar, cómo se va a preparar el partido del sábado. Y nada más, hay que pensar solamente en ganar, y eso va a derivar muchas cosas. Siempre son complicados los partidos de visita en Caracas. Sabemos que no hay rival fácil, y más de visitas se complican por el ambiente, por la cancha. Esperemos que México siga con el buen paso y saque una victoria. Por último, tienes dos compañeros que están en la selección de gana en ese momento. Siempre que un futbolista tiene en mente eso, ¿no? ¿Cómo es que lo pasas siempre? Sí, siempre está la ilusión y el deseo de estar ahí, ¿no? Cuando sea el llamado, cuando se dé la oportunidad, bueno, la tomaré con mucho gusto, mientras a enfocarme en Pumas, en el buen momento que tiene el equipo, y a seguir trabajando las cosas bien.